...dijeron que se extinguirían, ya que se ha tratado lo que han generado las privatizaciones en ese país. De eso precisamente lo ha aplicado el periodismo, pero en ese periodo de privatizaciones también se extinguieron empresas que eran muy importantes para el país. Y la consecuencia fue que se ampliara la brecha de desigualdad. Por la práctica de los primeros periodistas, perdemos los periodistas y pierden la sociedad. Finalmente, espero que el día de hoy honremos a nuestros colegas que han perdido la vida en el genocidio que se vive en la banca de Gaza. Por nuestros colegas asesinados en el cumplimiento de su deber. También por las reporteras y reporteros de ayer que se juegan la vida todos los días por cumplir todo su deber. Para ellas y ellos, el premio que os está destinando para mi trabajo es un premio compartido. Y para ellas y para ellos y a ustedes, colegas, les digo que sigamos cumpliendo con nuestro deber en manera honrada, en manera digna. Gracias. Gracias.